Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores de Estado, compatriotas a lo largo y ancho del país. Antes de dar inicio a mi mensaje a la Nación, quiero pedir al país que se una a nosotros en un minuto de silencio para honrar a los peruanos y peruanas que partieron a consecuencia de la pandemia, quienes estarán siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Muchas gracias. Cuando los fundadores de nuestra República lograron hace 199 años la independencia del Perú, lo hicieron no sólo para construir una Nación libre y soberana por la voluntad general de los pueblos, sino para que las futuras generaciones pudiéramos enfrentar con el mismo temple y coraje los desafíos y las dificultades que nos depararía el destino. La independencia del Perú es el momento más glorioso y significativo de nuestra historia. Es resultado del esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que durante décadas y siglos ofrendaron sus vidas y contribuyeron a fortalecer la conciencia de libertad de nuestra patria. Fue un proceso complejo y difícil, pero forjador de una voluntad y un espíritu inquebrantables que demuestran que siempre fuimos, somos y seremos un pueblo aguerrido, dispuesto a encauzar el rumbo del país. Hoy, 199 años después, nos reunimos para rendir homenaje a la patria, pero sobre todo para reafirmar la solidez perdurable de nuestra República y para señalar que lo que une a esta Nación es su historia, su cultura milenaria, sus luchas ideales y esperanzas. Consciente de ese antecedente histórico, me dirijo a los peruanos desde la sede del Congreso de la República con un mensaje de renovación, de unidad, de esperanza. No puedo pasar por alto que este aniversario encuentra al país en una circunstancia difícil, desafiante, como muchas por las que ha atravesado nuestra patria a lo largo de su historia. Pero debemos tener claro que el Perú siempre ha salido adelante y esta vez no será la excepción. Quiero por ello ratificar mi confianza en que nuestro país logrará superar este nuevo desafío, por más difícil que sea, y continuará proyectándose como una nación fuerte, justa, desarrollada por el bien de esta y las futuras generaciones. Nuestro país puede ser agredido por crisis, guerras o pandemias, pero el coraje, el punto honor y la fe de los peruanos se mantienen firmes e incólumes. Como firmes e incólumes fueron la entrega, el tempre, el patriotismo con que nuestros héroes como Grau, Bolognesi y Quiñones y tantos otros lucharon para ser grande a esta tierra. Hoy, como antes, tenemos el deber de seguir respondiendo con interés y convicción que el espíritu incombrable que ha definido nuestro pasado nos conduzca hacia el futuro. Ese es el camino que hemos trazado desde el gobierno y que vengo a dar cuenta ante el país. Hace dos años, cuatro meses y cinco días que asumí la presidencia de la República en medio de una terrible crisis política e institucional que hoy aún está fresca en la memoria de los peruanos, compatriotas. Nada ha sido fácil en este tiempo. En este periodo hemos enfrentado juntos crisis complejas nunca vistas en otros gobiernos. La crisis política en medio de la cual asumimos el mandato. La crisis de la corrupción por los audios de la vergüenza. La crisis de la gobernabilidad que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso. La crisis de la pandemia, la cual la seguimos viviendo. La crisis política puso en tela de juicio la continuidad democrática y planteó el desafío de conducir y garantizar una transición ordenada y pacífica donde no exista espacio para experimentos ni tentaciones autoritarias. La circunstancia de la renuncia de un presidente de la República debía canalizarse por la vía constitucional. Y así se hizo. Por eso, asumí el cargo para completar el periodo de gobierno, no para aprovecharme una oportunidad y pretender quedarme en el poder. Es por ello que he firmado el decreto que convoca a elecciones generales para el 11 de abril del 2021. La crisis de la corrupción puso en evidencia uno de los peores flagelos de nuestra sociedad y afectó la institucionalidad y la moral de los peruanos. Pero respondimos de manera resuelta y enérgica con una lucha frontal contra la corrupción y un conjunto de reformas para transformar desde la raíz las instituciones que luego fueron apoyados de manera contundente en las urnas a través del referéndum. La crisis de la gobernabilidad llevó a extremos inaceptables la intolerancia, la arbitrariedad y los intereses subalternos y afectó profundamente la separación e independencia de poderes y la democracia. Las reformas que implementamos representando el clamor ciudadano generaron enormes resistencias. Este conflicto eclosionó el 30 de septiembre último y desembocó en la disolución constitucional del Congreso y el inmediato llamado a elecciones para que fuesen los peruanos los que decidan quiénes ocuparan los curules congresales hasta julio del 2021. Posteriormente, enfrentamos la crisis de la pandemia que afecta a la vida, la salud y la economía de todos los peruanos. Juntos, hemos hecho frente a la adversidad y lo seguimos haciendo porque es la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compatriotas y nuestro destino. Desde el primer día de mi gobierno tuvimos claro la magnitud del desafío y por ello trazamos los cinco ejes que constituyen la base de nuestra gestión. Uno, integridad y lucha contra la corrupción. Dos, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tres, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Cuatro, desarrollo social y bienestar de la población. Y cinco, descentralización efectiva para el desarrollo. Estos lineamientos cobran mayor vigencia en la hora actual y constituyen objetivos transversales para todos los sectores. Tenemos que proteger la salud si queremos garantizar desarrollo social de la población. Tenemos que ejecutar obras y promover inversiones si queremos lograr un crecimiento económico competitivo y sostenible. Y tenemos que seguir luchando contra la corrupción e impulsando las reformas si nuestra meta es fortalecer la democracia y las instituciones. Peruanos y peruanas, este ha sido un año de retos. Comenzaré por reseñar las acciones realizadas en el marco de la lucha contra la pandemia, así como los esfuerzos realizados por los sectores del Ejecutivo en beneficio del país. El 2020 trajo consigo un enemigo invisible pero letal para la humanidad que ha generado pérdidas irreparables y dolor a nivel mundial. El Perú no está exento de esta terrible enfermedad del COVID-19. Es una crisis muy superior a la que hemos enfrentado en el pasado que pone en riesgo la vida y la salud no de una parte de la población, no de una o dos regiones, sino de los 32 millones de peruanos. Ante la magnitud de esta pandemia, mi gobierno tomó medidas inmediatas para proteger la vida y la salud de la población. Sabemos que nada ha sido fácil, pero estas medidas nos han permitido evitar una catástrofe de inimaginables consecuencias para el país. El 16 de marzo, el Perú inició una cuarentena como principal medida de aislamiento y distanciamiento social para hacer frente al COVID-19. Fuimos uno de los primeros países en tomar esta medida, la cual fue acatada mayoritariamente, lográndose una reducción de hasta el 84% de la movilidad social en las primeras semanas. Hoy puedo decir con la mayor certeza y convicción que la cuarentena permitió salvar muchas vidas en el Perú. Si no hubiéramos aprobado oportunamente esta medida, créanme, la cifra de fallecidos hoy sería contada por centenas de miles. en los 135 días de cuarentena multiplicamos el número de camas de hospitalización, camas UCI, pruebas, laboratorios, sistemas de respuesta. Hemos avanzado en medio de la adversidad. Durante este tiempo hemos revertido décadas de abandono y de poca inversión en el sector. es un esfuerzo conjunto de las instituciones públicas de salud, los gobiernos regionales, el sector privado. Juntos logramos multiplicar por seis la disponibilidad de camas hospitalarias, pasando de 3.000 a 18.000 camas disponibles en la actualidad. De igual forma, hemos logrado multiplicar la disponibilidad de camas UCI, pasando de 100 al inicio de la pandemia a 1.500 camas en la actualidad. Cuando entreguemos el gobierno el 28 de julio del 2021, el Perú debe tener por lo menos 3.000 camas de cuidados intensivos. Invertir en salud hoy, más que nunca, es un imperativo moral. para garantizar la cobertura de salud de todos los peruanos, en el último año de gobierno hemos fortalecido el sistema de salud, logrando poner en funcionamiento nuevos centros asistenciales a nivel nacional, como el Hospital de Emergencias de Ate, que se convertirá en el Instituto Nacional de Medicina Crítica, el Hospital Regional de Ayacucho, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Junín, el Hospital Regional de Moquegua, el Hospital de Macusani en Puno, y los Centros de Salud de Alto Guayaga y Alto Mayo en San Martín. Este mes dimos un paso fundamental, porque al suscribir el contrato de Estado a Estado entre Perú y Reino Unido para la reconstrucción del Norte, se ha incluido la construcción de 15 establecimientos de salud en ese contrato de gobierno a gobierno. A partir del segundo semestre del año pasado, entraron en funcionamiento 31 establecimientos de salud en 11 regiones de nuestro país, en Ayacucho, Puno, Huancabelica, Huango, Cusco, Piura, Pasco, Junín, Lima, San Martín, beneficiando a más de un millón 655 mil peruanos. Asimismo, en los próximos meses entrarán en funcionamiento el hospital de Pacasmayo en la Libertad, el hospital de Putina en Puno, el hospital de Chalhuahuacho en Apurima, los centros de salud de Akira, Cotabamba, el centro de salud de Machu Picchu en Cusco, entre muchos otros. En octubre del 2019, mediante decreto de urgencia 017, se declaró a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Este gobierno dispuso la obligatoriedad de la venta de medicamentos genéricos en todas las farmacias y boticas del sector privado a nivel nacional, con impactos significativos en la reducción del gasto en el bolsillo del paciente. En el marco de la pandemia, para agilizar la atención de los pacientes COVID-19, a través del Ministerio de Salud y E-Salud, hemos entregado alrededor de 1.750.000 kits de medicamentos COVID-19 para uso en tratamientos externos. Además de atender de forma oportuna a los infectados, esta medida contribuye a reducir la carga hospitalaria. La crisis de disponibilidad de oxígeno, derivada del incremento de casos COVID-19, se ha acrecentado por la existencia de un mercado con múltiples fallas, donde inclusive se han configurado prácticas empresariales de abusos de posición de mercado, contrario a nuestra economía social de mercado. pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Meantemente decretos de urgencia 066 2020, se declaró la producción y distribución de oxígeno medicinal a los establecimientos de salud de prioritaria atención sobre la producción industrial por parte de los productores de oxígeno. Hemos adquirido 105 toneladas por día de oxígeno de oxígeno medicinal con los cuales estamos cerrando gradualmente la brecha de déficit de oxígeno en el país para atender a todos los peruanos que lo necesiten. Por otro lado, no puedo dejar de destacar la alianza estratégica con el sector privado que solidariamente ha puesto a disposición plantas de producción de oxígeno en diversas regiones del país como Loreto, San Martín, La Libertad, Ancas, Arequipa y ahora está haciendo esfuerzo también en otras regiones. Para apoyar esta estrategia frente al COVID-19 se han sumado al gran equipo de profesionales de la salud 22 mil nuevos contratos para personal con mejores condiciones salariales y se ha extendido una bonificación mensual a miles de trabajadores de la salud en nombre del gobierno y de todos los peruanos mi agradecimiento profundo a los médicos enfermera personal personal asistencial técnicos y a todos los trabajadores asistenciales y administrativos de nuestro sistema de salud que han estado y están en la primera línea de batalla contra el coronavirus desde aquí en nombre de todos los peruanos nuestro más grande homenaje y reconocimiento por su encomiable y heroica labor decenas de expertos y jóvenes científicos nos han demostrado que pese a todas las adversidades si es posible realizar ciencia e investigación en nuestro país si bien es cierto los propios expertos han sido claros al decir que aún hay muchas cosas que no sabemos de este virus si hay muchísimas otras que sabemos y que requieren de cuidado profesional y también del autocuidado con medidas de higiene y salud a la fecha contamos con al menos ocho iniciativas de innovación tecnológica frente al COVID-19 en los campos de la vigilancia epidemiológica pruebas moleculares rápidas ventiladores mecánicos producidos aquí en el Perú traer la vacuna del COVID-19 al Perú ni bien se encuentre disponible es un objetivo nacional para ello hemos creado la comisión multisectorial de coordinación y articulación de acciones para acceder al desarrollo producción adquisición donación y distribución de las vacunas contra el COVID-19 vamos a multiplicar las gestiones externas en los ámbitos bilateral y multilateral para que el Perú acceda a la eventual vacuna y tratamiento contra esta enfermedad y que esta sea declarada bien público universal la responsabilidad del Estado es con todos los peruanos en particular con las poblaciones vulnerables pues están sujetas a especial protección por ello aprobamos el decreto de urgencia 071 2020 que establece el plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19 plan que cuenta con un financiamiento de 74 millones de soles y se encuentra dirigido a 350 mil ciudadanos de comunidades indígenas en 5 mil 351 centros poblados de 10 regiones del país la muerte de cada peruana y peruano es una pérdida irreparable para el país y nos afecta a todos expreso una vez más nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y sus seres queridos ningún compatriota que haya fallecido como consecuencia del COVID-19 debe quedar fuera de registro oficial lo menos que puede hacer el Estado es transparentar las cifras porque es el saldo de la pandemia no hay nada que ocultar por ello a diferencia de otros países que hacen el recuento al final de la enfermedad el Perú lo está haciendo a medida que enfrenta el virus por eso se acaba de presentar el primer informe sobre las cifras fallecidas y así continuará hasta el final del proceso desde el primer día mi gobierno ha llevado un mensaje transparente de la pandemia los peruanos tienen claro que soy uno de los pocos presidentes que ha informado día a día las acciones cifras resultado y todos los pormenores de la lucha contra la enfermedad pero hablar de salud no es hablar sólo del COVID-19 la salud mental había sido olvidada por el Estado pese a ser la clave para el equilibrio emocional psicológico social y el bienestar del ser humano la pandemia ha dejado como efecto una mayor incidencia en la ansiedad y el estrés de los ciudadanos estamos implementando un modelo de atención de salud mental comunitaria que amplía la cobertura de servicios y asimismo hemos incrementado a 154 los centros de salud mental comunitaria donde brindamos tratamientos para trastornos emocionales y de conducta en niñas niños adolescentes y adultos otro tema prioritario para nuestra gestión es la lucha contra la anemia infantil durante la cuarentena hemos seguido con el monitoreo y ya se reiniciaron las visitas domiciliarias a miles de niños menores de 36 meses para prevenir y tratar la anemia esta estrategia ya demostró su éxito pues hace 10 años el índice de anemia se mantenía constante no disminuía y en el año 2019 hemos reducido la prevalencia de anemia infantil de 43.5% a 40% seguimos luchando para llegar a la ambiciosa meta de reducir a 30% a nivel nacional mi gobierno ha llevado la bandera de la defensa del derecho a la salud promoviendo el acceso a información simple y de fácil comprensión sobre el contenido de azúcar grasa saturada grasas trans o sodio en los productos procesados que se encuentran a disposición de todos por ello impulsamos y promulgamos a pesar de una férrea oposición la ley de alimentación saludable que dispuso que la que en la publicidad del producto de los alimentos y bebidas no alcohólicas se consigne en forma clara legible destacada y comprensible las advertencias publicitarias a través de los octógonos ello está permitiendo generar nuevos hábitos de consumo en los peruanos dándole a la población información de vital importancia para mantenerse saludables en el último año hemos logrado proteger contra la sarampión rubiola parotiditis y polio a 4 millones 600 mil niños menores de 11 años la mayor cifra alcanzada por el país en los últimos 20 años asimismo durante el año 2019 incorporamos la vacuna contra la tosferina para gestantes y la vacuna contra el neumococo para adultos mayores este importante esfuerzo público hace que hoy nuestro país tenga el más completo calendario de vacunas en la región de las Américas con 17 vacunas diferentes que protegen contra 26 enfermedades inmunoprevenibles con una inversión anual de 600 millones de soles hemos dicho hemos dicho que las crisis representan al mismo tiempo una oportunidad una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de respuesta pero sobre todo para corregir las deficiencias históricas y continuar con la construcción de un verdadero sistema de salud que nos permita afrontar en mejores condiciones los retos sanitarios del futuro nunca antes la salud ha estado de manera tan clara en el centro de nuestras preocupaciones y prioridades pero nuestro compromiso no empezó con la pandemia del COVID-19 sino desde el inicio de nuestra gestión coherentes con el cuarto lineamiento de gobierno desarrollo social y bienestar de la población trazamos un derrotero en materia de salud para saldar la deuda histórica del estado con este sector y construir un nuevo sistema de salud todos los peruanos al margen de su condición socioeconómica y del lugar donde vivan tienen derecho a acceder a servicios de salud oportunos y eficientes por ello en mi mensaje a la nación del 2019 anuncié que el seguro integral de salud afiliará a toda persona que no cuente con seguro de salud con la finalidad de garantizar este derecho y por ello declaramos este año 2020 como el año de la universalización de la salud cumpliendo este compromiso en noviembre del año pasado me ante decreto de urgencia se dio un avance significativo para garantizar la protección del derecho a la salud hoy nuestra población puede acceder al seguro integral de salud CIS sin mediar ninguna clasificación socioeconómica y de manera gratuita desde la vigencia de este decreto de noviembre del año pasado el CIS ha afiliado a más de 3 millones 400 mil personas llegando hoy a una cobertura de casi 21 millones de afiliados a nivel nacional anuncio que para julio del 2021 todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al seguro integral de salud lo que significará un paso histórico para nuestro país lograr el aseguramiento universal en salud representará el cierre de una brecha histórica objetivo que los peruanos hemos perseguido durante décadas cerrar la brecha de población asegurada nos permitirá dar paso a una nueva generación de reformas orientadas a la prestación y calidad de los servicios de salud que serán el horizonte del nuevo sistema de salud para el bicentenario hoy nuestros ciudadanos se ven impedidos de ejercer plenamente su ciudadanía en salud condicionados por al menos dos sistemas que trabajan bajo diferentes lógicas que no le permiten acceder a todos los servicios públicos disponibles el COVID-19 nos demuestra que no es razonable mantener la fragmentación por eso hemos logrado unir esfuerzos y capacidades para que cientos de ciudadanos con cobertura de salud sean atendidos por la amplia red de servicios primarios y de hospitalización del ministerio de salud y viceversa ciudadanos con cobertura del CIS sean atendidos por la red de servicios de alta especialidad de salud no obstante ello existen otros ciudadanos que no lograron ninguno de los dos accesos estoy convencido que el mejor homenaje póstumo que podemos hacer a nuestros compatriotas que fallecieron es honrar la vida construir un país mejor y más justo la utilización integrada de todos los recursos de los dos grandes prestadores públicos mince y salud que va más allá de una mera articulación hace necesario que el sistema de salud del bicentenario supere la fragmentación con la constitución de un sistema público unificado con la provisión universal de más y mejores servicios de salud para todos los peruanos queridos compatriotas estimados congresistas esta emergencia sanitaria una de las peores de la historia ha desnudado la precariedad y las graves deficiencias en nuestro sistema de salud seamos hidalgos y objetivos en reconocer durante décadas la salud no ha sido una prioridad durante décadas la salud no ha estado en la agenda pública durante décadas la salud fue olvidada y postergada hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error histórico y saldar la deuda del estado con el sector salud tenemos que hacerlo por nuestros niños que necesitan estar protegidos en su salud y crecer y desarrollarse en condiciones óptimas tenemos que hacerlo por nuestros adultos mayores y por los más vulnerables tenemos que hacerlo por todas las peruanas y peruanos y porque el primer principio de la constitución es la defensa de la persona humana el derecho a su vida y a su integridad por ello anuncio que destinaremos la mayor inversión de salud de la historia en el presupuesto general de la república del 2021 cerca de 20 mil millones de soles para que todos los peruanos accedan a servicios de calidad el proyecto de presupuesto será presentado como corresponde antes que finalice el próximo mes de agosto aquí al congreso de la república estoy convencido que este parlamento estará a la altura de las circunstancias para debatir y aprobar esta apuesta firme y tangible por la salud situaciones extremas merecen respuestas claras la mayor inversión en salud estará dirigida prioritariamente al primer nivel de atención a fin de ampliar la oferta de servicios de calidad para abordar de manera acelerada las necesidades de salud insatisfechas también nos permitirá seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta con más hospitales más camas medicamentos laboratorios equipos de protección personal entre otros el Perú debe salir de esta pandemia con un nuevo y sólido sistema de salud desarrollo y reactivación social estamos a portas del bicentenario y aún conservamos deudas históricas que hoy en tiempos de pandemia se han hecho mucho más evidentes no podemos permitir que la pobreza y la desigualdad sigan poniendo en desventaja a miles de peruanos limitando el acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos fundamentales el COVID-19 a su llegada encontró un país fuerte pero con deficiencias que lo hicieron vulnerable ante la pandemia la desigualdad y la informalidad son problemas estructurales que venimos sufriendo por décadas como sociedad y que pusieron en riesgo a miles de peruanos y peruanas a quienes los efectos de la emergencia sanitaria han impactado con mayor severidad priorizando la vida y la salud de las personas rápidamente tomamos medidas drásticas que disminuyen el riesgo de la propagación y el contagio del COVID-19 así vivimos por 135 días en cuarentena que permitió armarnos mejor para poder enfrentar el virus sin embargo fue allí cuando las debilidades se hicieron más notorias la cuarentena se hacía insostenible para miles de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema miles de trabajadores independientes que día a día salían a buscar el pan para su familia tuvieron que paralizar sus actividades afrontando una situación económica que ya era difícil antes de la pandemia a fin de evitar la propagación del COVID-19 y aminorar los efectos de la paralización económica para miles de familias el Perú desplegó una de las políticas de subsidio más agresivas de toda la región invirtiendo más de 5 mil millones de soles en la entrega de diversos bonos llegando a atender a cerca de 6 millones de hogares que representa a casi el 90% del padrón general que teníamos en esa fecha este subsidio que es de 760 soles atendió a hogares distribuidos en el bono yo me quedo en casa benefició a 2 millones 700 mil hogares en situación de pobreza y pobreza extrema bono independiente benefició a más de 700 mil hogares con trabajadores independientes el bono rural benefició a 980 mil hogares del ámbito rural bono familia universal benefició a 1 millón 600 mil hogares que aún no se encontraban como beneficiarios de los bonos aprobados previamente y que no contaban con algún miembro en una planilla pública o privada si sumamos esos 4 bonos alcanzamos la suma de 6 millones de hogares adicionalmente a través de la creación del registro nacional para medidas COVID con el apoyo de RENIEC se ha recogido y actualizado la información de aquellos hogares que requiriendo un bono no estaban registrados en el padrón general de hogares así utilizando complementariamente otras fuentes de información como el censo nacional se ha focalizado aproximadamente a 2 millones y medio de nuevos hogares que necesitan recibir este apoyo económico los cuales lo recibirán a partir de la próxima semana en suma este subsidio ha sido recibido a la fecha por 6 millones de hogares pero llegará a 8 millones y medio de hogares con una inversión de más de 6 mil 500 millones de soles asimismo para quienes están en la primera línea de batalla los profesionales de la salud policías militares les entregamos bonos en reconocimiento a su sacrificada labor para nuestros policías y militares destinamos más de 119 millones de soles beneficiando a más de 190 mil efectivos que arriesgaron sus vidas brindándonos seguridad durante el estado de emergencia el gobierno viene otorgando una bonificación extraordinaria de 720 soles para el personal de salud a la fecha se ha hecho una primera transferencia en beneficio de 32 mil 500 trabajadores de la salud por más de 18 millones de soles en los siguientes días se publicarán los decretos supremos que autorizan las siguientes transferencias para alcanzar a todos los servidores de la salud que merecen ese bono en el servicio educativo en los casi dos años y medio que asumimos el gobierno hemos venido incrementando el presupuesto para el sector educación con el objetivo de mejorar el servicio generando avances en materia de acceso a la educación mejoras para el magisterio infraestructura y calidad educativa la llegada del COVID-19 nos planteó nuevos retos la continuidad del servicio educativo durante la suspensión de las clases presenciales y la ampliación de la oferta educativa pública para asegurar que pese a los impactos económicos las niñas y niños puedan continuar con sus estudios para evitar exponer a nuestros niños y jóvenes al contagio decidimos suspender las clases presenciales sin embargo esto no significó una paralización del servicio educativo en tan solo tres semanas se organizó la estrategia de educación remota de emergencia aprendo en casa con contenidos para radio televisión e internet esta estrategia educativa está orientada al desarrollo de las competencias del currículo nacional con énfasis en el bienestar emocional el cuidado de la salud la convivencia en el hogar y la ciudadanía tal y como se requiere en contextos como el que vivimos en la actualidad estos contenidos se elaboraron tanto en castellano como en nueve lenguas originarias y vienen acompañados de una estrategia de monitoreo permanente que nos permite asegurar su llegada a los niños y niñas de todo el territorio nacional a la fecha el 96% de las familias peruanas han reportado que sus hijos acceden a aprendo en casa asimismo para que nuestros jóvenes no detengan su futuro hemos creado la beca continuidad de estudios que financiará por un año los estudios de pregrado de 10 mil estudiantes de alto rendimiento académico afectados por la emergencia sanitaria en este gobierno estamos convencidos que la educación puede cambiar vidas hemos incrementado los beneficios de beca 18 en 56% solo entre el 2019 y 2020 brindándole a nuestros jóvenes de menores recursos la oportunidad de acceder a educación superior de alta calidad que permita que salgan de la pobreza asimismo hemos cuadruplicado el número de beneficiarios de beca permanencia desde el 2018 logrando con ello un récord histórico de becas otorgadas a estudiantes en universidades públicas los jóvenes son los principales actores del bicentenario para encaminar el país al desarrollo necesitan contar con todas las herramientas que les brinda una educación de calidad en este gobierno lo decimos claramente respaldamos plenamente la aplicación de la ley universitaria no podemos jugar ni mezclar intereses políticos con el derecho que tienen todos nuestros jóvenes a acceder a la educación que se merece la reforma que se inició hace seis años con la entrada en vigencia de la ley universitaria está dando frutos en la forma de un sistema universitario ordenado libre de ilegalidad y enfocado en la mejora continua sobre servicios públicos el transporte el transporte público es un servicio que impacta directamente en la calidad de vida de las personas por lo que el estado debe garantizar un transporte accesible y seguro a todos los ciudadanos para ello se ha priorizado avanzar con el proceso de concesiones de la red del IMI Callao lo que permitirá dejar atrás el modelo de operación actual de comisionista y afiliador a fin de que recibamos el bicentenario con empresas que cumplan con entregar un servicio seguro eficiente y ecológico este proceso contribuirá a la formalización del sistema de transporte en tal sentido a través de la ACTU se aprobará este año el marco regulatorio para el funcionamiento del sistema integrado de transporte del IMI Callao de otro lado como parte de la modernidad del sistema integrado de transporte del IMI Callao se ha priorizado iniciar con las acciones que nos permiten implementar en el corto plazo un sistema de pagos con tarjeta que integra los servicios actuales de transporte del IMI Callao optimizando los desplazamientos intermodales y mitigando los riesgos del contagio del COVID-19 en el transporte público seguimos promoviendo la construcción y mejoramiento de viviendas derecho fundamental de todos los peruanos a través de los diversos programas como bono familiar habitacional crédito mi vivienda vivienda rural bono de protección entre otras modalidades el año 2019 alcanzamos el récord histórico de construcción de 75 mil nuevas viviendas y este año a pesar de las dificultades la meta es superar las 80 mil viviendas construidas como parte de la reactivación económica hemos dispuesto 535 millones de soles adicionales para el aumento de la cobertura del bono habitacional familiar en las modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva el cierre de las brechas de los servicios de agua potable y alcantarillado en los domicilios es una prioridad de nuestro gobierno a fin de lograr que más peruanos accedan a estos servicios básicos culminamos la ejecución de 70 obras de saneamiento urbano y rural con una inversión de 1.191 millones de soles beneficiando así a 680 mil peruanos para seguir impulsando la economía del país transferimos 404 millones de soles a los gobiernos subnacionales para la ejecución de 84 obras de saneamiento en el ámbito rural y 53 obras en el ámbito urbano la informalidad en sus diversas variantes ha afectado nuestra sociedad necesitamos más titulación y esto ha quedado evidenciado en la reciente emergencia no es posible que un peruano tenga que esperar por largos años para acceder a una propiedad o someterse a traficantes de terrenos para hacer realidad el sueño de la casa propia informalidad que inclusive afecta al propio Estado cuyas instituciones ocupan terrenos que no están saneados la formalización de la propiedad es un tema fundamental que no solamente brinda seguridad jurídica a las familias sino también facilita el emprendimiento de actividades económicas por ello presentaremos ante este congreso de la república el proyecto de ley que establece medidas complementarias y otorga facultades especiales a COFOPRI para la formalización de la propiedad predial ampliando el plazo de formalización de predios ocupados por posesiones informales hasta el 12 de julio del 2014 con el objetivo de formalizar un millón de títulos de propiedad también hay que destacar que un número importante de familias peruanas sufre todos los años las inclemencias de las heladas por ello nuestro gobierno cambió la estrategia de entrega periódica de frazadas cada vez que viene el invierno gobiernos anteriores llevaban frazadas a las zonas frías que sirven de poca ayuda la estrategia actual es construir viviendas que permitan a los peruanos de las zonas altoandinas soportar las bajas temperaturas las casitas calientes para mitigar los efectos de las heladas en la sierra ya hemos entregado 9 mil viviendas seguras acondicionadas térmicamente para reforzar la atención a nuestros hermanos de las zonas altoandinas durante la temporada de heladas anuncio la construcción este año de 19 mil viviendas seguras y acondicionadas térmicamente para lo cual ya se ha destinado un presupuesto de 670 millones de soles y al próximo año 2021 nos hemos propuesto llegar a la meta de 55 mil viviendas térmicas para que 172 mil peruanos puedan enfrentar las bajas temperaturas propias de las zonas altoandinas del país sobre la violencia a la mujer uno de los principales objetivos de mi gestión es desterrar la violencia contra la mujer y erradicar esa cultura machista que tanto daño hace a nuestra sociedad en ese sentido este año se incrementó a 572 millones de soles el presupuesto para la implementación del plan de acción conjunto orientado a resultados para reducir la violencia contra las mujeres 10 veces más presupuesto del que recibía el ministerio en años pasados este es un hecho histórico y una clara demostración del firme compromiso que tenemos como gestión para lograr una sociedad donde las mujeres no vivan amenazadas por actos violentos asimismo este año implementaremos 20 centros de emergencia mujer en comisarías adicionales a los 50 implementados el año pasado llegando a un total de 416 a nivel nacional lamentablemente la violencia contra las mujeres no se detuvo ni siquiera durante la pandemia del COVID-19 por eso desde el primer día de la cuarentena brindamos atención adecuada e ininterrumpida las mujeres niñas niños y adolescentes y personas adultas mayores víctimas de violencia solo a través de la línea 100 atendimos más de 75 mil 500 llamadas en ese periodo como parte del legado que queremos dejar a favor de las poblaciones más vulnerables a fin de mitigar las brechas existentes este año culminaremos tres políticas de Estado la política nacional para la niñez y la adolescencia la política nacional en discapacidad para el desarrollo y la política nacional para las personas adultas mayores estas políticas marcarán el tránsito hacia una sociedad inclusiva que asegure el ejercicio de sus derechos y la eliminación de barreras que generan segregación y discriminación mi gobierno ha tomado la firme decisión de aprovechar los beneficios de la tecnología para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los ciudadanos en transformación digital estamos en ese proceso pusimos en marcha la plataforma digital gov.pe que ha llegado a la fecha a recibir más de 900 millones de visitas de ciudadanos de todo el país también promulgamos la ley del gobierno digital y declaramos de interés nacional el gobierno digital la innovación y la economía digital con enfoque territorial por lo que desarrollamos el primer gore digital en la región Cajamarca para acelerar la digitalización en las regiones asimismo implementamos el laboratorio de gobierno y transformación digital que nos ha permitido impulsar decididamente el apoyo del sector privado para el desarrollo de soluciones digitales durante la emergencia este año conscientes de la importancia de la transformación digital promulgamos el decreto de urgencia 06 2020 que crea el sistema nacional de transformación digital y el decreto de urgencia 07 que aprueba el marco de confianza digital con el objetivo de comprometer a todos sector público sector privado académico sociedad civil en esta tarea de la digitalización y la protección de los ciudadanos de los riesgos digitales y es en el marco de la transformación digital del país que hemos publicado los datos de la pandemia en la plataforma nacional de datos abiertos el Perú ha sido reconocido internacionalmente por dos años consecutivos en el ranking de los países con mayor influencia en gobierno digital el Perú ha logrado escalar 10 posiciones en el ranking de digitalización de la ONU ubicándose en el grupo de países con índice muy alto en el indicador de datos abiertos a nivel mundial por ello seguiremos trabajando en el fortalecimiento del liderazgo del Perú en el mundo demostrando de esta forma nuestra transparencia como gobierno bajo este compromiso y anuncio que en 60 días aprobaremos la política nacional de transformación digital para garantizar un sólido gobierno de datos y la ciudadanía digital de todos los peruanos en el tema ambiental la cuarentena le dio un respiro al planeta que venía siendo azotado por altos índices de contaminación generada por el inadecuado desarrollo de nuestras actividades la pandemia es un llamado de atención a nuestro comportamiento con el medio ambiente este gobierno consciente de ello desplegó una serie de medidas que contribuirán a la protección y a la sostenibilidad de nuestro entorno en mayo de este año se aprobó el decreto legislativo número 1501 que modifica la legislación sobre residuos sólidos e incluye la separación de residuos en forma obligatoria para la ciudadanía que deberá separar los residuos desde sus hogares y centros de trabajo y entregar los asociaciones de recicladores empresas operadoras o a los municipios esto permitirá aprovechar mejor los residuos promover la formalización de los recicladores y generar mayores oportunidades de negocio a empresas dedicadas a esta actividad en el marco de la economía circular asimismo nuestro país en este gobierno fue pionero en aprobar la ley y el reglamento de plástico de un solo uso y los envases descartables orientado al uso de plástico hacia una economía circular el Perú marcó un mito en la acción climática con la creación de la comisión de alto nivel de cambio climático que busca proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático contenidas en las contribuciones nacionalmente determinadas que son nuestras metas de adaptación y mitigación en el marco del acuerdo de París se lanzó la plataforma digital huella de carbono Perú herramientas para fomentar y reconocer el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas para contribuir a la meta nacional de 30% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 los cuales son factores agravantes del cambio climático la pandemia nos plantea la urgencia de mejorar nuestros servicios sociales nos plantea retos y nuevas medidas para la sociedad hemos dado grandes pasos sin embargo aún quedan muchos retos que como gobierno tenemos previsto abordar con mucho esfuerzo nuestro gobierno está llegando a 8 millones y medio de hogares con un subsidio de 760 soles que busca ayudar a soportar las consecuencias económicas que se generaron durante la cuarentena y la extensión de la misma el proceso gradual de la reactivación económica nos exige realizar un nuevo esfuerzo en beneficio de estos hogares por ello hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8 millones y medio de hogares destinando 6 mil 400 millones de soles para tal fin este bono será implementado entre agosto y octubre de este año vamos a llegar a atender a todas las familias vulnerables del país de acuerdo al nuevo padrón elaborado con este fin pensión por orfandad la pandemia del COVID-19 como todos lo sentimos está generando angustia dolor e incertidumbre en el país la muerte de cada peruano nos afecta a todos y no cesaremos nuestro esfuerzo para tratar de salvar las vidas este virus ha dejado en luto a muchas familias pero sobre todo huérfanos a muchos niños que hoy están bajo el amparo de sus tíos abuelos o familiares cercanos nadie puede voltear la mirada frente a esa triste realidad esos niños no solo han perdido a su padre o a su madre sino también vienen enfrentando dificultades económicas para ello aprobaremos una pensión de orfandad por 200 soles mensuales hasta que esos niños alcancen la mayoría de edad en el tema educativo hemos dado grandes pasos es nuestro compromiso dejar encauzada la senda que permita continuar cerrando brechas y asegurando una educación de calidad para los peruanos del futuro informo que luego de tres años de ardo trabajo hemos publicado el proyecto educativo nacional al 2036 es una política de estado hecha sobre la base de una participación masiva de la ciudadanía que se alinea con la necesidad de la construcción democrática y del logro de la ciudadanía plena a partir del bicentenario y también informo que recientemente hemos aprobado la política nacional de cultura al 2030 dejaremos un legado cultural inmaterial para las nuevas generaciones constituido con la apertura del museo nacional el MUNA y por los 25 parques bicentenarios además de obras en diversas regiones del país muchas de ellas simbólicas como el monumento en la Pampa de Acucho donde se selló nuestra independencia sobre desarrollo y reactivación económica a fin de contener los efectos de la pandemia en nuestra economía y retomar la senda del crecimiento y el progreso del Perú diseñamos el plan económico de mayor tamaño de nuestra historia y uno de los más importantes y audaces de América Latina el nuestro es un país en el que coexisten realidades diversas el Perú es un país con una importante fortaleza y estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo un país con una gran desigualdad social y una fuerte debilidad institucional que incluye al sistema de salud educativo y de conectividad entre otros no hay dos Perú hay uno en el que conviven lo mejor y lo peor de nosotros hay un Perú que aún está en construcción que ha quedado expuesto ante la pandemia y del que tenemos que hacernos cargo si queremos construir el país del bicentenario la etapa y contención del plan económico frente al COVID-19 tenía por objetivo incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud en el corto plazo así como proveer de alivio económico a las familias y empresas durante la cuarentena con la finalidad de dar soporte a las familias aprobamos medidas con un impacto equivalente a 24 mil millones de soles que incluyeron un subsidio a los hogares en situación vulnerable medidas de alivio tributario y medidas para la provisión de liquidez a las familias para proteger el empleo y sostener el tejido empresarial de la economía brindamos también medidas de alivio tributario a las empresas y subsidiamos la planilla a fin de evitar que la caída de los ingresos de las empresas afecte la remuneración de los trabajadores junto a estas medidas utilizamos otros instrumentos para minimizar el impacto de la crisis sobre el empleo conscientes de que la cuarentena generaba el riesgo de una quiebra generalizada de empresas y una potencial interrupción de la cadena de pagos situación que hubiera agudizado aún más la crisis diseñamos el programa de créditos y garantía más grande e importante de la historia del Perú reactiva Perú y el fondo de apoyo empresarial MIPE a la fecha han inyectado recursos a la economía por más de 60 mil millones de soles equivalente al 8% del PBI y han permitido dar financiamiento a más de 200 mil empresas de las cuales el 95% son MIPES estos préstamos otorgados a tasas mínimas históricas permitieron que el crédito provisto por las entidades financieras continúe creciendo a diferencia de otros episodios de crisis en donde el crédito se contrajo todo esto en un contexto de transparencia en información para los ciudadanos con todas las listas de beneficiarios publicados dado el éxito de estos programas hace pocas semanas hemos lanzado dos fondos más de apoyo empresarial estos de carácter sectorial el fondo empresarial para atender al turismo y el fondo de apoyo empresarial agrario que apuntan a amortiguar los efectos negativos de la crisis en estos sectores el FAE agro de 2 mil millones de soles permitirá atender principalmente a productores de la agricultura familiar quienes fueron los principales abastecedores de alimentos durante el estado de emergencia de esta manera los acompañaremos y respaldaremos durante el inicio de la nueva campaña agrícola a partir del mes de agosto y para reactivar a uno de los principales motores de nuestra economía el FAE turismo será clave ya que permitirá garantizar créditos por 2 mil millones de soles para capital de trabajo de aproximadamente 20 mil MIPES que realizan actividades involucradas al sector como parte de esta reactivación económica estamos impulsando la realización de inversiones multianuales en infraestructura turística para ello priorizamos la ejecución de 8 nuevos proyectos en los departamentos de Amazonas Arequipa Ica La Libertad Lima y Puno con una inversión total de 142 millones de soles que beneficiará a más de un millón de visitantes nacionales y extranjeros después de dos meses difíciles en el tema laboral abril y mayo en junio se observó un aumento neto de alrededor de 42 mil puestos de trabajo en la planilla electrónica y la información al 26 de julio vimos 129 mil nuevos puestos de trabajo que se incrementaron vamos gradualmente por el camino de la recuperación del empleo en el país privilegiando las garantías para salvaguardar la vida y salud de los trabajadores el reinicio de las actividades en los sectores que aún tienen restricciones permitirá incorporar a grupos de trabajadores que se han visto afectados por las medidas de aislamiento en las próximas semanas en los sectores productivos los sectores primarios han sido el sostén durante la crisis COVID-19 y serán los primeros en recuperar los niveles de producción anteriores a la pandemia el sector agrario continúa operando a pesar del confinamiento durante esta etapa implementamos los mercados del Ministerio de Agricultura de la Chacra La Hoya para asegurar el abastecimiento de los mercados crear espacios de venta y disminuir la aglomeración de los focos de contagio en 24 regiones beneficiando a casi un millón de familias asimismo estamos reactivando los núcleos ejecutores para la creación de 30 mil empleos temporales diarios en limpieza de canales y drenes estas medidas se suman a un conjunto de políticas que hemos venido implementando desde el año previo con el objetivo de incrementar la infraestructura hidráulica para riego la prevención de desastres el desarrollo de capacidades productivas y comerciales para los agricultores así como acceso al financiamiento con el FAE agrícola el sector agropecuario enfrenta grandes retos estas acciones buscan garantizar su consolidación este año vamos a continuar con el impulso al desarrollo de los megaproyectos de infraestructura como ejemplo les informamos que después de meses de negociación entre el gobierno nacional y el gobierno regional de la libertad hemos podido destrabar finalmente el proyecto de la tercera etapa del proyecto Chayimochi proyecto que permitirá seguir expandiendo la frontera agrícola de nuestro país desarrollando el sector agrícola que tanto éxito ha dado en los últimos años generando decenas sino centenas de miles de puestos de trabajo confiamos que de igual forma en el sur del país se sigue el mismo camino con el proyecto Magis que es de igual importancia el sector pesca es el más dinámico en medio de la crisis y ha superado los niveles de producción del año pasado con una primera temporada de pesca exitosa que a la fecha ha alcanzado el 90% de la cuota asignada el éxito de la primera temporada nos hace prever una exitosa segunda temporada durante este año hemos trabajado en promover la innovación en el sector y nos hemos mantenido firmes en la lucha contra la pesca ilegal a través del programa nacional de innovación en pesca y acuicultura se vienen ejecutando mil 160 proyectos de innovación con una inversión de 230 millones de soles beneficiando a 20 mil 600 productores empresas asociaciones y centros de investigación a nivel nacional para julio de 2021 tenemos la meta de adjudicar dos mil proyectos en total con una inversión de 328 millones de soles beneficiando a 25 mil usuarios hemos fortalecido la fiscalización pesquera y acuícola con el uso de nuevas tecnologías y alianzas interinstitucionales logrando 141 mil fiscalizaciones y 2 mil 359 operativos y acciones que permiten la sostenibilidad y preservación de nuestros recursos hidrobiológicos la minería constituye un componente esencial para el crecimiento económico del país necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo pero a su vez responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolla en armonía con los derechos de las comunidades y las personas necesitamos que la riqueza generada por la actividad minera se transforme en más oportunidades y desarrollo para todos los peruanos en especial para aquellos que habitan la zona de influencia en este gobierno hemos dado grandes pasos en ese sentido viabilizando contratos para la construcción de proyectos mineros de gran envergadura como el proyecto Keyabeco con una inversión de más de 5 mil millones de dólares que generará miles de empleos en la región Moquegua y dinamizará la economía a nivel nacional como este proyecto existe 48 en cartera que representan una inversión de 57 mil 772 millones de dólares y están desplegados en 17 regiones del país entre los más importantes figuran mina justa ampliación Toromocho Corani y anacocha sulfuros optimización inmaculada integración corcohuayco que ya se encuentran en etapas avanzadas es un escenario alentador que nos permite ver con optimismo el futuro económico de nuestro país siendo una actividad prioritaria la minería fue una de las primeras en reanudar actividades y hoy ya estamos viendo sus efectos positivos con la generación de más de 141 mil empleos directos a nivel nacional que permiten a miles de peruanos continuar sosteniendo a sus familias como evidencia del ambiente favorable para la inversión que tiene el Perú después de 28 años este gobierno asumió el reto y viene gestionando la aprobación de un nuevo reglamento de procedimientos mineros a fin de agilizar los procedimientos que brinden predictibilidad e impulso a la inversión privada y promuevan el respeto a los derechos de los pueblos indígenas asimismo en septiembre del 2019 tal como lo anunciáramos en el mensaje anterior conformamos la comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible la cual generó propuestas para fortalecer la competitividad del sector minero y asegurar su desarrollo en un entorno social favorable dichas propuestas sumadas a las del centro de convergencia y buenas prácticas mineras vienen siendo recogidas en la formulación de la política de estado para el desarrollo sostenible del sector minero instrumento de alta relevancia que contribuirá al crecimiento del país la atracción de inversiones y la generación de escenarios adecuados asegurando el bienestar de las comunidades aledañas quiero destacar que situaciones en donde las empresas se aprovechen de la necesidad y especulen con los precios son no sólo ilegales sino contrarias a una economía social de mercado no deben pasar el estado no debe permitir estos abusos por esta razón mi gobierno aprobó la ley antimonopolio que es el marco legal para el control previo de operaciones de concentración empresarial poniendo a nuestro país a la par de la mayoría de las economías desarrolladas con este mecanismo que exige que toda fusión empresarial con impacto en los mercados cuente con autorización previa de Indecopy el estado fortalece el sistema de defensa de la competencia con el fin de prevenir posibles abusos de monopolios u oligopolios que perjudiquen al consumidor para promover la competencia en los mercados vamos a trabajar en estudios permanentes de monitoreo del comportamiento de mercados con la finalidad de detectar acciones contrarias a la competencia asimismo vamos a trabajar en el desarrollo de una política nacional de la competencia por ello en los próximos meses fortaleceremos a Indecopy a fin que pueda tener todos los recursos para garantizar la libre competencia y sancionar cualquier práctica que atente contra el libre mercado y los derechos de los consumidores arranca Perú sin bajar la guardia en la lucha contra la pandemia vamos a impulsar con mayor velocidad y determinación la reactivación para encender los motores de nuestra economía generar empleos y enrumbar al país por la senda del crecimiento y el progreso que todos queremos la reactivación es un objetivo nacional no hay salud sin economía y no hay economía sin salud por eso este es un trabajo en el que están comprometidas el sector público y privado con estabilidad jurídica confianza y reglas claras la responsabilidad que le corresponde al Estado está delineada y lo va a cumplir precisamente por ello hemos puesto en marcha el programa arranca Perú con una inversión de 6.350 millones de soles para ejecutar obras de infraestructura y generar más de un millón de puestos de trabajo en todo el país que se darán a partir de agosto del segundo semestre de este año las políticas a implementarse en el marco de este programa tienen como pilares la generación y recuperación de empleos obras que beneficiarán directamente a los ciudadanos y un nuevo impulso a la inversión pública en el sector transportes y comunicaciones el programa contempla una ambiciosa inversión de 3.897 millones de soles para el mantenimiento de 11.790 kilómetros de vías nacionales y escuchen 48.858 kilómetros de caminos vecinales para lo cual en tiempo récord las 190 municipalidades provinciales ya han convocado los procesos para adjudicar los tramos de carreteras bajo su jurisdicción esta inversión permitirá generar más de 570 mil empleos y entregar vías de comunicación de primer nivel para los peruanos en especial de los pueblos más alejados de nuestro país donde antes la presencia del Estado era casi inexistente en el sector vivienda y construcción se destinan 535 millones de soles para financiar bonos adicionales para el impulso de 20 mil nuevas viviendas y llegar a las 80 mil que nos hemos puesto como meta para el presente año generando 80 mil nuevos empleos con esto buscamos asegurar que las familias cuenten con un techo propio seguro sobre todo en momentos en los cuales sus fuentes de ingresos se han visto afectados asimismo se destinan 937 millones para la construcción y mejoramiento de los proyectos de pistas y veredas con los municipios distritales y provinciales 64 intervenciones en espacios públicos y 9 servicios de denaje pluvial 8 sistemas de saneamiento urbano 14 sistemas de saneamiento rural todas son obras que benefician de manera directa a la población en el sector agricultura se han destinado 373 millones para el mantenimiento de canales de riego y drenes a nivel nacional y otros 67 millones de soles para el mejoramiento de los sistemas de captación de agua de igual manera el ministerio de trabajo a través del programa trabaja perú generará más de 200 mil empleos temporales a través de la ejecución de obras en 930 distritos del país de 25 regiones entre otras características estas regiones concentran la mayor cantidad de la población en situación de pobreza este año a través de compras mi perú se ha beneficiado a 3 mil 348 microempresas 10 veces más que el año anterior estas microempresas han provisto al estado de uniformes para la policía bienes para establecimiento de salud entre otros generando puestos de trabajo para más de 250 mil peruanos el estado tiene la obligación de respaldar e incentivar a las MIPES que en los últimos años se han convertido en fuentes de emprendimiento y generadoras de empleo por eso destinaremos 736 millones de soles para más compras de bienes por parte del estado a las MIPES con ello se beneficiará a más de 10 mil empresas a fin que puedan generar 90 mil puestos de trabajo adicionales contribuyendo con la dinamización de la economía nacional sobre los proyectos de inversión y de gobierno a gobierno el cierre de brechas de infraestructura es un objetivo en el que trabajaremos hasta el último día porque estamos convencidos de su impacto positivo en la vida de los ciudadanos con el acceso a servicios públicos de calidad sin embargo en los últimos años como todos sabemos la inversión pública ha estado influenciada por los vaivenes del cambio de autoridades y problemas de capacidad lo cual ha hecho que a pesar del crecimiento ininterrumpido del presupuesto público los niveles de ejecución de la inversión no hayan mejorado significativamente para dar soluciones de largo plazo a estos problemas estamos avanzando con la implementación de mecanismos más ágiles de contratación que nos permitan ejecutar las obras que necesita el pueblo los recursos públicos que son de todos los peruanos deben ser invertidos con velocidad eficiencia y transparencia no más elefantes blancos no más obras inconclusas o abandonadas a mitad de camino por razones burocráticas o políticas una emergencia sin precedentes como la que vivimos hoy exige respuestas extraordinarias los juegos panamericanos del año pasado 2019 realizados en nuestra capital demostraron no sólo el enorme potencial de nuestros deportistas y el espíritu acogedor de los peruanos sino también demostraron la capacidad de organización en sedes deportivas e infraestructura de primer nivel construidas con velocidad y eficiencia el mecanismo de gobierno a gobierno utilizado con éxito en los juegos panamericanos ahora ya se está aplicando en la reconstrucción del norte con una inversión de más de 7 mil millones de soles para la ejecución de grandes obras que nuestros ciudadanos esperan ya hace tres años pero tenemos que seguir avanzando porque la brecha de infraestructura y las necesidades de los peruanos son enormes vamos a mejorar la eficiencia de la gestión pública sin embargo si bien hay miles de obras a cargo del gobierno central los gobiernos regionales y los gobiernos locales hemos seleccionado algunas que por su nivel de importancia se van a ejecutar mediante la modalidad de gobierno a gobierno anuncio que la línea 3 y la línea 4 del metro de Lima que van a mejorar significativamente el transporte urbano de la capital serán a través de la modalidad de gobierno a gobierno con una inversión de más de 30 mil millones de soles la ansiada carretera central que nuestros hermanos de las regiones de la sierra central y gran parte de la selva y todos los peruanos hemos esperado durante décadas será también una realidad mediante el mecanismo de obra de proyecto de gobierno a gobierno adicionalmente hemos seleccionado proyectos que están listos para su ejecución como 75 colegios con una inversión de 3 mil millones de soles 44 hospitales y centros de salud con una inversión que supera los 3 mil millones de soles y 24 proyectos de saneamiento agua potable para la población que aún no la tiene por 5 mil millones de soles para que empaquetarlos y sacar mediante esta modalidad seguridad y orden ante la pandemia que estamos atravesando debemos reconocer el trabajo de lealtad y amor a la patria de nuestras fuerzas del orden tanto así como de los efectivos de la policía nacional del Perú como de las fuerzas armadas que en momentos difíciles nos no dudaron en trabajar en la primera línea de acción para atender y dar seguridad a los ciudadanos durante el estado de emergencia así se desplegaron 70 mil efectivos de las fuerzas armadas para realizar el patrullaje en apoyo a nuestra policía nacional no sólo para hacer cumplir las disposiciones de aislamiento obligatorio sino también para apoyar en el control y tamizaje en centros de abasto mercados así como el control fronterizo en regiones como Tumbes y Tangna en defensa en defensa de la patria nuestra fuerza armada pusieron todos sus recursos a disposición de la salud y la vida de todos los peruanos así sus aeronaves pudieron trasladar a más de 8 mil personas que realizaban labores médicas y 1.400 toneladas de equipos como ventiladores mecánicos plantas generadoras balones de oxígeno medicamentos pruebas rápidas para las regiones más afectadas desde el inicio del estado de emergencia las fuerzas del orden no dudaron en atender y proteger a la población pese al riesgo que esto conlleva en esta labor muchos se enfermaron por la exposición al virus incluso algunos perdieron la vida por ello hemos hecho una mejora notable en la atención médica a la familia policial y militar en sus principales establecimientos de salud aumentando su capacidad de atención así nos aseguraremos de cuidar las vidas de quienes resguardan la vida de la nación pese al momento difícil por el que pasamos no descuidamos ni un segundo la seguridad del país y en esta fase posterior al confundamiento necesitamos reforzar la atención con agentes capacitados y comisarías interconectadas con el uso de la tecnología el último año la policía nacional ha venido trabajando intensamente en la lucha contra la delincuencia así se han realizado más de 500 mil operativos a nivel nacional y se han desarticulado alrededor de 7 mil bandas de criminales no daremos respiro a la delincuencia por ello este año en coordinación con las autoridades regionales y locales pusimos en ejecución el plan seguridad fortaleza 2020 una estrategia integral que asegura una respuesta policial oportuna frente al delito asimismo para mejorar la seguridad en las calles ampliaremos la presencia policial con la alta excepcional de cerca de 5 mil alumnos de las escuelas de educación superior técnico y de la escuela de oficiales para que se sumen a partir del próximo mes en las labores realizadas diariamente por más de 137 mil efectivos policiales desplegados en todo el país la tranquilidad y la seguridad son factores claves para la mejor en la calidad de vida de todos los peruanos por ello aseguraremos la atención oportuna de la ciudadanía a través de la plataforma denuncia policial digital que permitirá realizar denuncias por internet las 24 horas del día de manera gratuita la lucha contra el crimen organizado es ardua y esta labor existe un constante apoyo y coordinación entre las fuerzas del orden con la finalidad de desarticular las acciones ilegales del narcotráfico hasta la fecha también se llevaron a cabo 11 mil operativos contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional logrando la desarticulación de 66 de 66 organizaciones criminales desde el inicio del gobierno mostramos nuestra firme determinación de luchar contra la minería ilegal y proteger el medio ambiente por eso ejecutamos acciones policiales y militares con la finalidad de erradicar la minería ilegal en la zona de La Pampa en Tambopata en la región de Madre de Dios donde como dijimos llegamos para quedarnos durante el mes de agosto del 2019 a junio del 2020 hemos logrado que la deforestación se reduzca en un 90% en relación a años anteriores y la recuperación de gran parte de la zona de amortiguamiento de Río Tambopata así como el desalojo de 391 campamentos de mineros ilegales nuestras fuerzas armadas y la policía reafirman la presencia del Estado en esta zona no vamos a permitir que estas actividades ilegales perjudiquen y reduzcan nuestros espacios naturales y la salud de los peruanos nuestras fuerzas armadas seguirán trabajando en el control de la epidemia y la atención de los más necesitados con entrega de alimentos y medicinas cuidamos la salud ayudamos a los más pobres y velamos y velamos por la seguridad de todas y todos nuestras fuerzas armadas seguirán en las calles sumando esfuerzos con la policía se reforzará la estrategia de patrullaje más efectivos en las calles para enfrentar no solamente al virus al COVID-19 sino para enfrentar juntos la delincuencia común y organizada por esto anuncio que este trabajo conjunto fuerzas armadas y policía que ha dado buenos resultados se mantendrá hasta fines de este año para garantizar la contención de estos focos de criminalidad siempre dentro del marco de la constitución y del respeto de los derechos humanos la lucha frontal contra la corrupción y las reformas judicial y política para transformar nuestras instituciones han sido son y seguirán siendo el sello distintivo de este gobierno nuestra democracia está seriamente afectada y necesitamos fortalecer sobre la reforma judicial y política necesitamos una justicia en la que podamos confiar y para ello es indispensable que la selección la ratificación y en general la permanencia de jueces y fiscales que son actores principales en la administración de la justicia estén a cargo de personas correctas y competentes en el referéndum del 2018 el pueblo aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia organismo autónomo que tiene precisamente estas funciones y que se caracteriza porque sus integrantes fueron elegidos tras un concurso público de méritos en el que el poder ejecutivo estuvo ausente fue una comisión especial integrada por los titulares de la Defensoría del Pueblo el Poder Judicial el Tribunal Constitucional el Ministerio Público la Contraloría General y representantes de las universidades públicas y privadas la que designó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia los resultados de la reforma constitucional aprobada en el referéndum ya los estamos viendo la Junta Nacional de Justicia por decisión unánime de sus miembros ha suspendido a diversos fiscales supremos y jueces supremos por estar en cursos en presuntas irregularidades apartándolos temporalmente de sus funciones no me compete calificar dichas decisiones porque vivimos en un estado de derecho en el que cada entidad estatal ejerce sus competencias de manera autónoma pero si me compete reivindicar que en una república todos somos iguales ante la ley por si fuera necesario contar con una prueba que lo demuestre esta pandemia exhibe descarnadamente que la ciudadanía necesita estar liderada por políticos que no solo sean ejemplo de honradez sino también de idoneidad en el ejercicio del cargo es inaceptable que teniendo los recursos disponibles algunas autoridades hayan conservado equipos medicamentos y material diverso en amplios almacenes sin que se hayan distribuido estos a quienes lo requieren necesitamos más pruebas para demostrar por qué es urgente avanzar en la reforma política debemos honrar el mandato del pueblo no más impunidad de los políticos señores congresistas renuevo mi disposición para trabajar juntos para impulsar la reforma de la justicia y en consolidar la reforma de la política en ese sentido conscientes de que el Perú requiere cambios urgentes y profundos propusimos al país un conjunto de reformas para transformar el sistema político y judicial y con ello el rumbo del Perú con miras al bicentenario estos planteamientos que fueron respaldados por la mayoría de peruanos en el referéndum se tradujeron en diversas reformas en el ámbito judicial nos han permitido dar vida a instituciones que tienen la función de garantizar una justicia transparente ágil imparcial y libre corrupción en el ámbito político en agosto del 2019 promulgamos reformas sobre inscripción y cancelación de partidos políticos democracia al interior de los partidos paridad y alternancia en la composición de listas al Congreso y el delito de financiamiento de organizaciones partidarias fue un avance significativo pero aún falta mucho por hacer hace unas semanas siguiendo con nuestros objetivos de fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción promulgamos tres avances en este proceso de leyes aprobadas por el actual Congreso la paridad y alternancia iguales mujeres y hombres en las listas de candidatos ubicadas de manera alternada aplicaría desde las elecciones del año 2021 anteriormente lo aprobado derivada que fuera progresiva y que recién esa paridad y alternancia se aplique el año 2031 la pandemia también nos ha obligado a suspender las elecciones primarias con participación de toda la ciudadanía pero quiero ser enfático esto no implica que debamos desistir del mecanismo que promuevan la más amplia participación que permitan que candidatos y candidatas idóneos puedan postular en unas elecciones libres y transparentes el próximo año no quiero dejar de mencionar la reforma del sistema de selección de magistrados del tribunal constitucional es central garantizar un procedimiento transparente en el que el mérito sea el criterio determinante de quienes interpretan de manera obligatoria la constitución y velan por el respeto y tutela de derechos estas reformas son el punto de partida de una serie de cambios que deben continuar si realmente queremos abrir una nueva etapa en el Perú seguimos atendiendo la emergencia sanitaria pero también necesitamos atender la emergencia institucional la mejor calidad de vida se logra con salud con empleos bien remunerados y buena educación pero también con instituciones sólidas y representativas libres de corrupción como base de la democracia este congreso fue elegido con un claro mandato ciudadano el de continuar las reformas no dar marcha atrás no bloquearlas no distorsionarlas la reforma tiene que ser integral sustantiva de forma y de fondo apreciados congresistas me dirijo a ustedes respetuosa y democráticamente tenemos la obligación de avanzar con las reformas para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos necesitamos decisión y capacidad de desprendimiento podemos llegar al bicentenario con una democracia fortalecida con partidos inclusivos y abiertos y con candidatos probos y sin cuestionamientos la importancia de lograr una efectiva reforma del sistema de justicia es un tema de primer orden de este gobierno en esa medida asumimos la importante tarea de continuar impulsándola y contar además con un espacio de evaluación y seguimiento permanente de las políticas y acciones producto de este trabajo conjunto la defensa de los derechos humanos es un factor clave para una sociedad justa y democrática por ello junto a más de 120 instituciones del estado el sector empresarial la sociedad civil los pueblos indígenas y los sindicatos venimos trabajando en el primer plan nacional de acción sobre empresas y desarrollo humanos del país de este modo se busca combatir la informalidad disminuir las brechas de igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito empresarial así como desterrar y prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneren derechos fundamentales como el trabajo infantil o cualquier forma de explotación queridos compatriotas estas son algunas de las muchas acciones que hemos ejecutado durante el último año y las que están en marcha desde hace cuatro meses para hacer frente a la pandemia y retomar la senda del crecimiento y el progreso del Perú como dije al inicio nada ha sido fácil durante este tiempo en que tengo el honor de servir a mi patria hemos enfrentado juntos varias crisis devastadoras y nuestro país está demostrando que puede sobreponerse a la adversidad gracias a la madurez y a la fortaleza del pueblo peruano pudimos garantizar la continuidad institucional y exactamente en un año entregaremos la aposta al nuevo presidente que los ciudadanos elijan la lucha frontal contra la corrupción avanzó a pesar de algunos obstáculos y resistencias pero hoy el país entero es consciente de la necesidad de erradicar por completo este flagelo tras la crisis que derivó en la disolución del congreso los peruanos fuimos capaces de renovar la representación parlamentaria en elecciones limpias y transparentes la reforma judicial y política también está encaminada para construir instituciones sólidas legítimas y representativas para fortalecer nuestra democracia y hoy una vez más nuestra patria vuelve a unirse con todas sus fuerzas para hacer frente a la pandemia para proteger la vida y la salud de los peruanos para amparar a los que más necesitan y recuperar nuestra economía para que haya más trabajo más producción una salud una salud para todos una mejor educación y más oportunidades para los peruanos de costa sierra y selva al reafirmar en este nuevo aniversario patrio la grandeza de nuestra nación debemos saber todos que esa grandeza no es fruto del azar nuestra historia es una historia de esfuerzo y sacrificio donde los que nos antecedieron pusieron todo de sí para construir un país fuerte viable y próspero han sido nuestros grandes héroes quienes nos han impulsado en este largo y ardo camino y que hoy nosotros tenemos el enorme desafío de avanzar hacia esa meta el 70% de los peruanos que contrajeron la enfermedad la han superado y hacemos enormes esfuerzos para que todos la puedan vencer hemos comenzado la recuperación económica gracias al esfuerzo de trabajadores y empresarios grandes medianos pequeños nuestros niños jóvenes maestros y padres de familia están comprometidos en mantener la educación nuestros profesionales de la salud policías militares bomberos serenazgos continúan en la primera línea de esta cruzada por el Perú a pesar de la adversidad tenemos lo que necesitamos para salir adelante seguimos siendo un país milenario rico y biodiverso nuestra ilimitada capacidad de respuesta y de reinvención el espíritu pujante y emprendedor de nuestra población la fuerza creativa de nuestra juventud todo ello significa que el Perú como dijo Basade es también una hermosa posibilidad pero este potencial solo será realidad si nuestra democracia funciona solo si la política recupera su verdadero sentido solo si todos nosotros independientemente de las orientaciones ideológicas y políticas contribuimos a restaurar el sentido de propósito común que tanto necesitamos en este momento la democracia es apertura pluralidad y tolerancia la democracia permite que a pesar de todas nuestras diferencias externas estamos todos juntos en esto si avanzamos avanzamos como país si retrocedemos también retrocedemos como país para avanzar necesitamos poner fin a las disputas mezquinas y a las recriminaciones infundadas que durante tanto tiempo han sofocado nuestra política en 8 meses y 11 días 2 millones de jóvenes peruanos votarán por primera vez en las elecciones generales que ya hemos convocado son los nuevos ciudadanos de este país que están observando hoy nuestros gestos nuestras acciones nuestras decisiones como consecuencias de ese proceso electoral dentro de 365 días en este magno recinto ninguno de los aquí presentes presencialmente o virtualmente estarán ocupando cargo alguno por lo que creo que este debe ser un momento de reflexión en el que además de atender las muchas urgencias sin necesidades pensemos cuál va a ser el legado que vamos a dejarle a los peruanos del bicentenario hoy el Perú nos necesita más unidos que nunca dialogando y construyendo consensos por el bien de todos los peruanos necesitamos acordar cuestiones para sentar las bases que permitan que quienes nos sucedan sean quienes sean reciban un país preparado para construir ese futuro esa tarea no será fácil pues vivimos con mucha frecuencia enfrascados en una pelea constante entre el pasado y el presente y como dijo Winston Churchill cuando esta pelea entre pasado y presente se da quien pierde es nuestro futuro por ello las acciones que hoy emprendemos deben ser ajenas a un móvil de carácter político electoral no nos mueve otro afán que el bienestar de nuestros ciudadanos como dije ante el Congreso hace dos años y lo reitero hoy no estamos aquí solo para ocupar un cargo estamos para brindar un servicio que pasa por generar instituciones sólidas representativas y confiables que promueva un crecimiento equitativo competitivo y sostenible así lograremos cerrar brechas sociales y de infraestructura que se han puesto de manifiesto con toda su crudeza durante esta pandemia sin embargo este es un camino largo que debemos transitar juntos en ese sentido los miembros de las instituciones más importantes del país reunidas en el último consejo de estado coincidimos en la necesidad de construir una agenda para el bicentenario una hoja de ruta que surja del diálogo no solo de quienes hoy venimos trabajando arduamente por dejar un país encaminado sino también de los actores políticos que van a ser los protagonistas en el próximo gobierno en unos meses se elegirá un nuevo presidente y un nuevo congreso y estos nuevos representantes serán elegidos a través de uno de los partidos políticos inscritos a nivel nacional es por eso atendiendo a la demanda ciudadana de unidad es que quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico el pacto Perú este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral no queremos ninguna intromisión en una campaña que debe ser limpia con reglas claras y transparentes la iniciativa que hoy planteo tiene como objetivo generar un diálogo que vaya más allá de esta coyuntura de crisis que dé certezas necesarias para los peruanos los invito a construir un pacto patriótico que independientemente de quien sea elegido como el próximo presidente siente las bases de un Perú con consensos básicos que nos permitan consolidar la democracia encauzar el debate político y permitirnos avanzar como país después del bicentenario si no lo hacemos corremos el riesgo de llegar al bicentenario sumidos en desgastantes enfrentamientos y pugnas que van a impedirnos afrontar la enorme agenda país que tenemos por delante aprendamos de la experiencia de esta pandemia y construyamos estos acuerdos básicos que la sociedad nos demanda a gritos tenemos la oportunidad de mostrarle a todos los peruanos que somos capaces de dejar de lado los intereses coyunturales en pos del bien común construyamos el pacto Perú demos ese paso para dar inicio al pacto Perú vamos a convocar a representantes de cada uno de los partidos políticos a fin de generar algunos acuerdos básicos es fundamental por ejemplo llegar a un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente transparente e igualitaria un segundo punto que merece que generemos un entendimiento para seguir avanzando es el de garantizar una calidad educativa eliminando la brecha entre la educación urbana y la educación rural con accesibilidad a la educación virtual en todos los niveles de la educación pública y privada con una adecuada regulación del estado un tercer punto de esta agenda de debate que planteo es promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones y proponer políticas que mejoren la capacidad del estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no solo algunas empresas otro punto central es como lo hemos dicho la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia para poder seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha contra la corrupción y un quinto desafío pero no menos importante es la impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema que implica cerrar de una vez por todas brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo sé que esta agenda de cinco puntos es ambiciosa pero tengo la convicción que vale la pena intentarlo y estoy dispuesto a generar el espacio para que los dirigentes políticos logremos poner de lado la coyuntura y seamos capaces de generar estos acuerdos mínimos de fortalecimiento de nuestra democracia queridos peruanos y peruanas soy consciente de que atravesamos por una crisis de las más difíciles de la historia sé que hay muchos compatriotas que sufren que han perdido seres queridos que se han quedado sin trabajo y quiero que sepan que entiendo el sufrimiento y duele pero también sé de que estamos hechos los peruanos sé de nuestra fuerza nuestra determinación y valentía para superar situaciones difíciles por eso tengo la certeza que saldremos adelante si estamos juntos tengo la seguridad que si priorizamos lo que nos une si dejamos de lado la pelea y avanzamos unidos vamos a salir adelante que no podemos los peruanos hoy solo tengo palabras de reconocimiento y aliento para ustedes hoy 28 de julio del 2020 declaro que nada nos derrotará que al final prevaleceremos y cuando la posteridad en días mejores recuerde este momento dirá que nunca nos rendimos y que sembramos las semillas de un país mejor en este mi último discurso de fiestas patrias quiero que sepan que seguiré dejándolo todo para que salgamos adelante los invito a seguir trabajando unidos en este objetivo el de hacer juntos el Perú que nos merecemos muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero lo que sepan el Perú lo que sepan Gracias.